Continuamos conversando con Altagracia Valdés, psicóloga. Altagracia, me gustaría saber, en la parte de la terapia propiamente dicha, entiendo que el estrés es una de las manifestaciones principales que ustedes reciben. ¿Qué se hace en equilibrio con una persona estresada? Pues nos vamos a lo fundamental, que es trabajar con su cuerpo y que es trabajar con sus emociones. Es revisar o acompañar a esta persona a descubrir qué es lo que está generando esa fuente de estrés. Y en esta sociedad muchas veces es fácil saber cuáles son las preocupaciones mayores que puede tener un ser humano, pero muchas veces también son invisibles. Pero me interesa, Altagracia, o sea, me disculpas. Una vez establecido el diagnóstico de esa persona, ¿qué medidas terapéuticas propiamente dichas se aplican a esa persona? Mira, nosotros, como el estrés se atrapa o se queda bloqueado fundamentalmente en la estructura cuerpo-mente de la persona, un trabajo central y fundamental que hacemos es la terapia muscular profunda para trabajar desintoxicando esa información estresante que se queda en la profundidad de nuestra estructura corporal. ¿En qué consiste eso? Es un trabajo manual que se hace. ¿De masaje? Sí. Son manipulaciones. No es el tipo de masaje tradicional que se conoce de los espadas, etcétera, etcétera. Hay que conocer profundamente el cuerpo. Hay que saber manejar la anatomía muscular. Hay que saber de músculo, de hueso, de ligamento y del funcionamiento como tal de la estructura corporal. Es un trabajo a veces doloroso que tiene como varias etapas. En un momento puede ser muy doloroso, en un momento puede ser intermedio, en otro puede ser tranquilo. Pero aún cuando puede ser doloroso, al final lo que tenemos es un cuerpo que se siente fluido, relajado y libre. Eso me suena mucho a fisioterapia. Puede ser que combine elementos de la fisioterapia también. Lo único que muchas veces la fisioterapia se queda meramente en el trabajo físico y desde el punto de vista de la terapia psicocorporal, como entendemos que un cuerpo es más allá que músculo y hueso, sino que es un sistema de historia y de emociones, pues también combinamos esa historia y ese mundo emocional de la persona, más que verlo como que hay que recomponer un músculo o un hueso. Es recomponer tu historia emocional y reconciliarte con esa historia social que también se inscribe dentro del cuerpo, con esa historia familiar que de la manera que la ha vivido también se inscribe dentro del cuerpo. Es, en definitiva, lo que hacemos es un conjunto de técnicas que se llaman terapia corporal integrativa, porque ve todo lo que pasa a tu alrededor y no a ti de manera individual. Alta gracia. Te he escuchado decir reconciliarte con tu historia personal, ¿verdad? Tu espacio se llama equilibrio. Y tengo la impresión como que si las sociedades buscan su bienestar y cada uno de nosotros lo que busca es el bienestar en el sentido más amplio, uno lo buscan a través del dinero, otro, bueno, pues, haciendo, ocupándose de las cosas que siempre les ha gustado hacer. Yo siento que el trabajo, el trabajo de ustedes tiene más bien un efecto de que la persona se sienta bien consigo mismo. Así que, un poco, tú hablabas de las provincias pobres del país, un poco decir, bueno, soy pobre pero feliz. Es decir, tengo esto pero soy una persona feliz. O sea, que la persona se sienta feliz con lo que tiene. Eso es. Pero muchas veces no debemos provocar la subversión de lo que no se tiene, en el sentido de que quizás el entorno que me rodea, si yo me acomodo a él, quizás podría terminar siendo una persona feliz, pero que quizás, probablemente lo que yo deba sea subvertir mi entorno. Estamos hablando de conformismo. Exacto, a eso te digo. No podríamos en algún momento entender eso. Es decir, hombre, lo que pasa es que tú lo que haces es fumar mucho, tú bebes mucha cerveza, comes mucha grasa, tú lo que tienes es subvertir esas prácticas que tú tienes, romper con ellas y llevar quizás una vida más sana. ¿Verdad? O hay otras personas que dicen, yo estoy gordo y tengo una panza enorme, pero soy un hombre feliz, porque me doy mi dominó y tengo una mujer encantadora. Me doy mi servicio a una mujer encantadora que me prepara Sancocho cuando vienen los amigos. Mira, yo no apoyo las políticas conformistas. Ok. Sin embargo, yo pienso que acompaño a todo lo que sea conveniente para la persona y que le ayude a ser más feliz cada día. Sin embargo, yo pienso que si la persona viene a buscar nuestro apoyo, es nuestra responsabilidad como profesionales alertar de las consecuencias que puede tener para su momento presente y para su futuro, su estilo de vida. Y es claro que muchas de las enfermedades y situaciones por las que atravesamos tienen que ver mucho con el estilo de vida que adquirimos. Esa panza de la que usted está hablando, don Roberto, tiene que ver mucho con el estilo de vida que se ha adaptado. Claro, sedentario, mucha grasa. Exactamente. Entonces, es mi responsabilidad como profesional advertirle a usted que si usted continúa con ese estilo de vida, ya tiene consecuencias mayores. Claro. Y luego va a tener en el futuro todavía repercusiones más grandes también. Entonces, no decirle, tú con tu panza estás muy bien. No, usted con la panza necesitaría cambiar el estilo de vida. Si usted está de acuerdo y está dentro de mi competencia profesional, yo lo acompaño. Pero lo primero es que usted tome la decisión. Claro. Y el hecho de que te haya ido a visitar y esté en tu consultorio es una buena señal, ¿verdad? Sí. La persona ha ido a buscar ayuda. Alta Gracia, muchas de las personas que te han escuchado se sienten entusiasmadas. Algunas dirán, no estoy enferma, pero no estaría mal pasar por donde Alta Gracia para que... ¿Verdad? Porque yo quiero sentirme cada vez mejor, ¿no? En equilibrio. En equilibrio. O sea, lograr ese equilibrio, esa ataraxia del espíritu. ¿Cómo entonces uno llega a donde ti? ¿Dónde está el local? ¿Cuáles son los teléfonos, verdad? Nosotros estamos en las praderas. Se llegan las personas llamando al teléfono 809-221-4239. Otra vez, otra vez. 809-221-4239. Ok. Y cada persona tiene la responsabilidad de hacer su cita. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Si usted necesita de mi servicio, parte de la política de nuestro trabajo es que usted personalmente asuma el proceso de sanación al que quiere entrar. Ok. Que significa que si usted es una persona adulta y puede hablar y puede comunicarse, yo no recibo la llamada vía a su esposa. Ok, ok. O sea que bajo ningún concepto puedo poner a mi mujer que te llame. No sé yo. Tengo que llamar yo mismo. El propio paciente. Sí. O el usuario. El usuario. El usuario. Solo tomamos la llamada de los padres en el caso de los menores, que es evidente que necesitarían su respaldo. Ok. Y, perdón, ahora que tú hablas de los menores, Rafael introdujo el tema ahorita. ¿Qué tal la afluencia de jóvenes, de adolescentes estás teniendo? Como tendencia, te pregunto, si en los últimos años. Porque ya tú puedes hacer tendencia, tienes 10 años, ¿verdad? Sí, señor. La mayor población que recibimos es de personas adultas. Inicialmente las mujeres son el número mayor, aunque casi estamos igualando el número de hombres. Luego tenemos la menor población real es la de adolescentes y se explica por qué, ¿verdad? Los adolescentes son los adolescentes. Luego tenemos los niños y las niñas y para el espacio equilibrio esta parte es mucho más fácil. Nosotros trabajamos, son usuarias de nuestro servicio, directoras y directores de colegios que tienen respeto por nuestro trabajo y en ese sentido hacen coordinación de su trabajo con nuestro espacio. Y entonces tenemos una población de niños y niñas que es alta. Muy bien. Alta, gracias, se nos ha ido el tiempo. Te agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotros, hoy viernes además. Te reiteramos nuestras felicitaciones y esperamos que no sean solo 10 estos, ¿no? 10 más y 10 más, ¿verdad? Porque haces una labor muy útil, ¿no? Muy útil en nuestra sociedad. Ojalá. Ilusión compartida. Deseo vivo. Esperanza que convoca voluntades. Mejor aún. Compromiso. Asumir ideas. Desafíos. Y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea. Tarea nuestra y suya. Convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes. Dispuntando el día. Ojalá.